¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los fans son absolutamente fantásticos. Cada vez que me vienen aquí siempre son geniales. Y incluso por un inglés, ellos me apoyan muy bien. Así que ha sido una semana fantástica. La historia del torneo se vuelve un largo camino. Es un evento increíble para mi ganar. No es una punción.